Los captaron siendo infieles, y sufren las consecuencias. Estos famosos han enfrentado escándalos por infidelidad en varias ocasiones, como cuando Gabriel Soto fue captado besándose apasionadamente con Sara Corrales, o cuando captaron a Jorge Salinas siéndole infiel a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. Pero si quieres saber qué famosos fueron infieles, y las consecuencias que tuvieron que enfrentar, quédate en... Número 1 Gabriel Soto Todo comenzó cuando la periodista Angélica Palacios afirmó que existía una relación entre Gabriel y Sara Corrales, quienes se encontraban protagonizando la telenovela Mi Camino es a Marte, pues dijo que los habían captado dándose unos candentes besos fuera de cuadro, algo que a todas luces confirmaba su infidelidad. Y aunque Gabriel negó todo, nada lo salvó de las consecuencias, y es que su novia Irina, quien ya sospechaba su infidelidad, terminó posponiendo su boda. Sin embargo, fue el medio Univisión quien expuso que también lo obligó a sacar todas sus pertenencias de su departamento. Gabriel y Sara Corrales sacaron sus pertenencias del departamento de Irina, una fuerte filtración del medio Univisión. Aunque algo que sin duda le dolió, fue cuando Irina viajó a México en varias ocasiones, y ni siquiera lo visitó, algo de lo que prefirió no hablar. Número 2 Jorge Salinas Todo comenzó cuando la revista TV Notas publicó una serie de fotografías donde se veía a Jorge Salinas y a su nutrióloga Ana Paula, besándose apasionadamente afuera de Televisa, algo que evidenciaba su infidelidad. Jorge Salinas le fue infiel a Elizabeth Álvarez, pues fue captado dándole un beso a su doctor. Algo por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias, y es que fue la misma Ana Paula, quien confirmó que el actor le coqueteaba y que la había besado, algo que enfureció a su esposa Elizabeth Álvarez, quien según el canal Chacaleo terminó corriéndolo de la casa. Y aunque Jorge negó todo, Fue el periodista Jorge Carvajal quien terminó evidenciándolo, pues los captaron en varios eventos, donde llegaban separados y ni siquiera se dirigían la palabra, algo que evidenciaba que la relación había terminado, algo que Salinas nunca confirmó. Todo comenzó cuando el periodista Ernesto Buitrón expuso que Motola le había sido infiel a Thalía, con la cantante peruana Leslie Shaw, a quien había conocido cuando colaboró con Thalía para su tema Estoy Soltera. Estaría saliendo con Leslie Shaw, este tipo de perfil de mujer que ha buscado Tommy durante muchos años. Un balde de agua fría para Thalía, quien hizo a Tommy sufrir las consecuencias, y es que aunque no confirmó la nota, tampoco lo negó. No obstante, lo que sí evidenció, fue que había corrido a Motola de su casa, pues pasó Navidad y fin de año sin él, aunque eso no fue todo, pues le prohibió aparecer con ella públicamente, como en los Latin Grammy, donde solo acudió ella. La última aparición pública de Thalía hay que recordar que fue en los Latin Grammy en Las Vegas, y tampoco estaba Tommy Motola. Un error que le costaría a Tommy una millonaria suma, pues de separarse, tendría que ceder la mitad de su fortuna valuada en 8 mil millones de pesos, algo muy doloroso. Número 4. Gerard Piqué. Todo comenzó cuando el paparazzi Jordi Martin filtró una serie de fotografías, que evidenciaban que Gerard le había sido infiel a Shakira con Clara Chia durante más de un año. Un escándalo que acaparó los titulares a nivel mundial. La razón de la ruptura parece aclararse. Una infidelidad de Piqué que la barranquillera habría descubierto. Y aunque Piqué trató de negarlo y hasta le robó a Shakira para que no lo dejara, terminó enfrentando las consecuencias, pues Shakira arremetió en su contra, cantándole su polémico tema Sesión 53. Algo que le provocó tanto rechazo por parte de la audiencia, que comenzaron a abuchearlo masivamente. Aunque uno de los golpes más fuertes fue a su economía, pues todos sus patrocinadores terminaron abandonándolo, llevándose consigo un negocio de 3 mil millones de dólares. Algo que dejó a Piqué al borde de la ruina. Número 5. Daniel Arenas. Todo comenzó cuando los conductores del programa Hoy Día, le pidieron a Daniel y a Adamari López que les explicaran cómo se daba un beso en una telenovela. Esto tras comentar el polémico beso entre Ailín Mujica y Arturo Carmona. Algo que el actor hizo sin pensar. Digo yo, porque estaban en ese papel, muy sensuales, se pegaron la naricita con naricita, pero bueno, ya vi. Algo que enfureció a su novia Daniela Álvarez, quien lo hizo sufrir las consecuencias. Y es que contrario a la reacción que pensaban que tendría, Daniela simplemente lo ignoró, al grado que ni siquiera contestó los mensajes que el actor le dejó en sus redes sociales. Y aunque no se supo qué pasó tras bambalinas, el actor sorprendió a todos pidiendo una disculpa pública. Disculpo con mi pareja porque no es justo verme a mí, dándole la desea un pico a alguien. Me equivoqué como ser humano. Algo a lo que la actriz tampoco reaccionó, por lo que varios medios aseguraron que la relación había terminado. ¿Crees que estos famosos debieron ser perdonados por su pareja o tenían bien merecido su castigo? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Te espero en el siguiente video.